Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Y nada, hoy día, ay, 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 vamos a ver lo que declara el engreído de Dina Boluarte, ¿no? Ha dicho que no es necesario cerrar las fronteras, pero eso sí, por si acaso, las municiones que se encontraron en Ecuador, si son peruanos, son las que se robaron a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo haríamos? Total, se robaron granadas y al ministro de Defensa no le importó, pero ni un pepino cortado, al Parlamento tampoco, a caso lo han llamado para que cuente cómo así roban granadas, cómo roban municiones. No, total, todo es parte del mercado negro, ¿qué tal? Chávez Cresta un poco más y se va a vender, se va a la frontera a vender municiones. O no, Chávez Cresta. Es el colmo que él sigue siendo ministro de Defensa, pero peor es lo que declara. Vergüenza debería darle. Vamos a escuchar con mucha atención al engreído de Doña Dina. La situación no amerita cerrar las fronteras. Lo que sí amerita es reforzar y resguardar las fronteras para dar seguridad y tranquilidad a nuestra población en el sentido de no permitir el ingreso de algunos miembros de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad misma de nuestro territorio. Hasta donde tenemos conocimiento no se ha encontrado armamento. Lo que se ha encontrado han sido explosivos, municiones y algunas granadas de guerra. Y se está llevando a cabo esas investigaciones, se está llevando a cabo esas articulaciones, intercambio de información entre inteligencia ecuatoriana e inteligencia peruana a través de las fuerzas armadas y a través también de nuestra policía, entre ambas instituciones, para determinar cuál es el canal de abastecimiento. Es una vergüenza, ¿no? O sea, recién va a determinar cuál es el canal de abastecimiento porque recién va a cruzar información con inteligencia ecuatoriana. Váyase de verdad, señor Chávez Cresta, a su casa. Usted y Torres son un par de ineficientes. O sea, nosotros hemos denunciado en este programa, hace cuántos meses, creo que seis, si no me falla la memoria, hace seis meses que se habían perdido granadas del ejército peruano. Y ayer, un periodista de Ecuador ha dicho que una de las granadas que él vio, él cree que tenía las insignias de la FAB, de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, también me han contado que se ha perdido un helicóptero, eso sí, ya no lo podría creer. Hay toda una leyenda urbana en la FAB de que un helicóptero se ha perdido y que lo vendieron como chatarra. Yo no quiero ni creerlo, por eso ya me parece demasiado, ¿no? Y que todo esto estaría como en el terreno del silencio, de la oscuridad, de la penumbra, de que nadie quiera jalar la alfombra. Bueno, ahora el señor Chávez Cresta dice, no es necesario cerrar las fronteras, pero sí amerita reforzar y resguardar las fronteras. Ay, ¿saben qué? Esto es un discurso político de telemequiano. A mí ya me cansaron todos estos ministros, uno peor que el otro. Y tienen que escuchar, además, lo que dice el ministro del Interior, Víctor Torres. Bueno, Chávez Cresta ha reconfirmado que las municiones encontradas en Ecuador eran peruanas. Pero, ¿qué dice el ministro del Interior, Víctor Torres, el que ayer decía que los guardaespaldas del hijo de la presidenta estaban adormilados? ¿Se acuerdan? Este señor que habla como si estuviera con sueño todo el día. Aquí están sus declaraciones. Él dice que los delincuentes de Ecuador no van a venir a Perú, se van a quedar en Ecuador. Él tiene una bola mágica. Él sabe que ahí se quedarán. No van a pasar la frontera. Por Dios, ahora es pitonizo. Vamos a escucharlo. Ese señor que se ha fugado a la cárcel y otras bandas delincuenciales que han hecho, han efectuado acciones delictuosas en ese país, quedan ahí. Acá no va a pasar nadie porque el control va a ser minucioso y estricto y fuerte. Son 400 dinoes y en unos minutos se está aterrizando 50 dinoes más. Eso va a reforzar de manera suficiente para que el control sea efectivo. ¿Por cuánto tiempo van a estar los dinoes? ¿Cuánto tiempo es la declaratoria? Lo justo y necesario. Pero, ¿quién le cree al ministro que el adinoes va a estar atenta? Sí, están dormidos con el hijo del presidente. Y además, ¿por qué da la cifra? ¿Cómo puede dar la cifra de cuántos efectivos están yendo a la frontera? Yo sinceramente no sé de dónde ha salido este señor. Me queda claro que debe ser amigo de Otaro, la Odedina. No hay otra para mantenerlo en este cargo. Y no puedo creer que él piense que los delincuentes no van a pasar. No, ahí se van a quedar. Total, nosotros somos bien machos. Sí, claro, tan machos que hay contrabando y que hay mercado negro de armamentos. De las fuerzas armadas, señor Torres, de la policía peruana a Ecuador. ¿Qué tal? En lugar de indignarse, de tener un poco de vergüenza con nuestro país, salen y declaran puras vaguedades. El congresista Montoya está muy molesto hoy día, el almirante, y ha dicho que sí se debe cerrar la frontera. Desde mi punto de vista deberíamos cerrar la frontera una semana por lo menos para poder contener cualquier tipo de filtración que deba darse. Los delincuentes ecuatorianos van a cruzar la frontera, van a evadir sus autoridades, la van a tratar de evadir, eso es natural. Y si la dejamos abierta, por más que se paralice, no queramos paralizar el comercio, se van a meter. Y nosotros lo vamos a recibir después así como hemos recibido los venezolanos. Bueno, a Montoya no le falta razón, ¿no? Hoy día voy a entrevistar al alcalde, Rafael López Aliaga. Vamos a ver qué piensa él. Bueno, él es el líder de renovación popular. También va a venir Paul Alemán, el agente inmobiliario que le puso la guillotina a Alejandro Toledo. El agente inmobiliario que le vendió la casa de casuarinas y Toledo por no pagarle el 3% de su comisión, bueno, pues se peló. Porque se descubrió todo lo que significaba Ecoteba. Pero sigamos con la tragedia que ha pasado en Ecuador. Daniel Novoa, el presidente, ha anunciado que va a deportar a todos los presos. Se cansó de mantenerlos y de verdad, ¿por qué va a haber sobrepoblación con colombianos, venezolanos y peruanos que se vayan a su casa? Eso ha dicho, porque además va a meter presos a todos los serrucos que intenten incendiar su propia pradera. Empezamos esta semana. O sea, entienda la situación en la que vivimos, pues no puedo andar contando. Sí, claro. Ni qué día ni qué hora, ya nos va a seguir pasando desgracia si informamos. Pero estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Entonces, ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Un preso extranjero que tenga sentencia ejecutoria de cinco años o más puede ser, con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Bueno, escúchame, yo estoy de acuerdo con Novoa. Así como deberíamos de votar a todos los colombianos, venezolanos, ecuatorianos que están en el Perú, deberíamos de regresarlos a su casa, treparlos a un avión y que se larguen. ¿Por qué los tenemos que mantener? Y segundo, qué bonito sería si Dina Boluarte fuera como Bukele, ¿no? Al primer miserable que ose apuntar con una pistola, que dispare, que le haga daño a una mujer, a un hombre, a un anciano, a un niño, se va a la cárcel y se va a Chayapalca y no regresa. Así debería de ser. Claro, Bukele ha sido muy atrevido. Ah, le han dicho de todo, la vela verde, pero ¿ha pacificado o no su país? Claro que sí. Ahora, hoy día también va a venir el alcalde Allison, ¿no? Bueno, el alcalde Allison, es que yo, eso también le voy a preguntar a Porquía, discúlpame, pero lo que ha propuesto Allison a mí no me da risa. Que va a contratar guardaespaldas para sus serenos y el alcalde López Alea dice, sí, bueno, estoy también pensando. ¿Cómo van a estar pensando hacer eso? Más bien deben de exigirle al ministro del Interior que cuide la ciudad, que proteja al país. Bueno, no sé, dice que Allison nos va a convencer hoy día. Lo dudo mucho porque a mí sinceramente me parece un grito desesperado de un alcalde que ya no sabe qué hacer. Bueno, le explicaron a Gorriti, a Gustavo Gorriti, qué significa una incautación. En plena diligencia le dijeron, mire señor Gorriti, esto es lo que estamos haciendo y también le pidieron que no desinformara. Bueno, aquí está la prepotencia de Gorriti en su máximo esplendor. La figura jurídica se llama así. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos solicitando a usted la exhibición. O sea, usted nos exhibe y nos entra voluntariamente, nosotros lo ladramos, a eso ya se llama incautación y nosotros lo llevamos lo que usted nos entrega. Incautación, eso no se llama incautación. Se llama... Se llama... Incautación es incautación. Y me importa si César San Martín o alguna cosa, seguramente le vino la cosa de palomilla de esquina. Lo único que a mí me iba a recoger es lo que se ha publicado. Nada más. La lógica diría que bajen de la página web. Ellos formalmente necesitan que se les esté lo mismo que se ha publicado. Nada más. Se puede responder igual que le responderíamos a una carta, a un oficio. Lo que podríamos haber dicho es, perfecto, tomamos por cierto lo que necesitamos. A partir de que la Fiscalía hable investigación, entramos a un punto de la formalidad de mesa. O sea, y el valor que tenga una fotocopia es distinto al documento lacrado y en la línea de impulsos de impulsos. Nosotros lo único que elegimos es, nosotros lo que elegimos es esta información. Él es testigo, el director general y la abogada. Son testigos. Nosotros en ningún momento hemos dicho, nosotros hemos venido hoy en agua, pero nosotros no hemos... Es más, tocamos la puerta en el ingreso, nosotros necesitamos el ingreso, nos perdimos el ingreso, conversamos aquí, se le explicó cuál es el procedimiento y listo. Sobre las formas y los métodos empleados. Otra Fiscalía nos ha mandado un oficio y la vamos a responder. Yo tengo, como Carlos sabe... Si está ahí en Blasen la Fiscalía de la Nación y ahí hay un oficio de un fiscal superior, el fiscal superior no va a hacerse de vigencia. No vamos a tener visitándonos un fiscal superior, al menos un fiscal supremo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Importa un pepino, César San Martín? Bueno, no sé, pues César San Martín escribió el significado. ¿Qué poder que tiene Gorriti, no? Porque se está enfrentando a un fiscal, ha llamado a un fiscal de la Nación, él ha dicho que ha llamado a varios fiscales y al final Rourouche le pide que no desinforme, porque él llamó a toda la prensa, vieron cómo entró Miss Rossi con él, ¿no? Muriéndose de la risa y Marco Calderón de Canal N, ¿no? Y estaban todos los periodistas, por supuesto, afuera. Vamos a ver lo que le pide después. Entonces, queda aclarado la situación, el mal contexto de que se esté divulgando por la prensa de que se está allanando, interveniendo. Nosotros no estamos interveniendo a nadie, en principio. Nosotros no estamos allanando por cuanto para ingreso al interior de esta vivienda es que hemos pedido la autorización del director general. Espero que esto sirva también como experiencia y prevención para que ustedes sepan cómo optar en circunstancias en las que la libertad de la empresa está en juego. Sí, porque nosotros hacemos referencia al mismo por cuanto se está dando mala información en estos momentos, de que se está interviniendo y no estamos interviniendo a nadie. Lo que queremos es para que no se malinterprete a través de la prensa, porque eso es lo que menos... No va a haber malinterpretación, lo que va a haber es un reportaje de lo que ha ocurrido. Yo no puedo dejar, no puedo pedirles de que nos publiquen lo que ha ocurrido. Bueno, entonces, este era el video que no querían los señores de IDL, de la República, y siguen firmas, que se conociera. Lo hemos conocido porque un periodista nos los ha pasado, ¿qué tal? No voy a decir quién, pero un periodista que busca la verdad, no como Gorriti, que busca lo que le interesa, no Gorriti. Y me importa un pepino cortado, así como dices lo de César Don Martín, que mañana la República me saque otra caricatura, que usted, señor Gorriti, otra vez me escriba un texto huachafo, huachafo, supuestamente con retórica francesa. No importa. Aquí lo que interesa es cómo así usted tiene tanto poder en el Ministerio Público. ¿Qué le sabe a Pablo Sánchez? Porque algo le tiene que saber. Y segundo, ¿usted tiene los 60.000 audios? ¿O solo tuvo acceso a 10.000? Y cómo así los editó, bajo qué perspectiva, la suya, cómo ha hecho este sangrado de los audios de los cuellos blancos que todavía no terminan de conocerse, ¿no? Gorriti, por supuesto, no quiere saber nada de nosotros, pero no importa, igual vamos a seguir investigándolo y vamos a ver qué pasa con toda esta investigación que se le sigue a la doctora Nora Córdoba, porque todo esto empieza con una investigación que cuatro años después se le abre a Nora Córdoba. Nora Córdoba era la fiscal coordinadora de este equipo que frente a una noticia criminal, IDL publica dos audios de los cuellos blancos, le manda al fiscal Rurush a ir a IDL y pedir la publicación, la exhibición de ese material. Otro fiscal se va al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces Consejo Nacional de la Magistratura, y otro fiscal se va a la Corte Superior del Callao. Fueron tres fiscales en una diligencia instantánea paralela, no fue que solo, fueron de Gorriti. Y la verdad es que como periodista, por supuesto que defiendo los fueros del periodismo. Aquí ningún fiscal puede venir y decir, a ver, milagros, dime quién te dio esto y tienes todo, no sé, 10 segundos para decirlo. Yo le voy a decir, no se lo voy a decir jamás, así me pongo una pistola en la cabeza y varias veces me la han puesto. Pero lo que sí puedo hacer es exhibirle los documentos. De hecho, al fiscal Villena le puedo dar todo. Me causa extrañeza que ahora no me pidan nada. Les puedo mandar a todo el video que ellos lo tienen, les puedo mandar todos los textos, no hay ningún problema. Pero lo que se está demostrando es que quien gobierna y que quien manda o que quien tiene relaciones realmente poderosas en el Ministerio Público es Gustavo Gorriti. No cualquiera puede llamar al fiscal de la Nación y en cinco minutos hacer que el fiscal de la Nación llame al fiscal que está haciendo una diligencia para suspenderla. Eso solo lo hace el Papa. Ahora, según Baruch Hipcher, Gorriti se creía más que Dios. Entonces, bueno, no lo puedo comparar con el Papa. Señor López Aliaga, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, está hoy en el programa y vamos a hablar mucho sobre todo lo que está ocurriendo, sobre la inseguridad, pero por supuesto le tengo que preguntar a él sobre lo que estamos descubriendo de Gustavo Gorriti. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, milagros. ¿Qué piensa usted de Gustavo Gorriti? ¿De dónde cree que sale tanto poder de IDL con el Ministerio Público? Yo pienso que es la persona más poderosa del Perú. ¿Usted cree eso? No de ahora, ¿no? De hace varios años. Desde la época de Toledo, ¿te acuerdas? La marcha de los cuatro suyos. Correcto. Bueno, él armó, ¿no? Era uno más, pues también había otros personajes, ¿no? Pero es una persona que fue expulsada de Panamá. ¿Sí sabes eso? Sí. Justamente por atentar contra la estabilidad democrática de Panamá u otros cargos, ¿no? En Perú él se maneja peor, pienso yo, ¿no? Porque es de manera subterránea, silenciosa, va obteniendo material, coma, es mi opinión, coma, y va subordinando a un fiscal de la Nación, porque ese señor es un esclavo de Gorriti. O sea, para que le obedezcan el acto, un fiscal de la Nación, o sea, que tú llamas a un fiscal de la Nación, primero tengan su teléfono, ¿no? Y le digas, oye, han entrado a mi oficina de manera ilegal, por su solo criterio, porque su mismo abogado, en tu video que recién estoy viendo, le está diciendo, señor Gorriti, no, está mal usted. No, claro, no. Usted está mal, señor Gorriti, usted es legal todo lo que están haciendo, su abogado, no sé cómo se ha pedido, el abogado de Gorriti. Rivera y Gladzer Tuesta. Ya, pero Rivera, que creo que es abogado, ¿no? Carlos Rivera. Rivera le está diciendo en su cara, es legal, sí pueden pedir exhibición. Sí, claro que era legal. Como a ti te piden, o cualquier periodista. A todos los periodistas nos piden exhibición de documentos. Y te pueden negar o no también, te pueden negar. Pero normalmente lo damos, ¿no? Porque todos buscamos la verdad. Pero el abogado le está diciendo en su cara, oye, es legal, puedes exhibir o no. No, o sea, es un operativo en tres. El problema es que luego él salió a decir que todo era ilegal. Pero el tonito también no me gusta, ¿ya? El tonito es bien malcriado. Con un fiscal, tú te pones así, el fiscal puede llamar a la fuerza pública. Tú no le puedes oponer a una deligencia fiscal de esa manera. Pero no puede llamar a un policía para que pongan derecho a Gorriti. O sea, se metería en un escándalo de proporciones. No, pero yo no he visto en mi vida una escena así, ¿ya? Es única, realmente. Es peor que el padrino. O sea, estaba diciéndole al fiscal de la nación, oye, párami esto, ¿ah? Y el fiscal de la nación no piensa un segundo, ¿no? Que era Sánchez, ¿no? Sí, y lo llama. Y llama, no reflexiona, no. Cualquiera medita, llamo, no llamo. Claro, pero luego es súper saltoso con el fiscal, con el juez Humbertín, con todo. Y después, claro, después le dicen, no solamente he hablado con un fiscal. Con varios. Con varios fiscales. O sea, aquí es Dios. Ningún peruano tiene esa posibilidad. O sea, tú puedes llamar a un fiscal, yo no tengo. Primero tengo el número de ningún fiscal. Ni puedo llamarlos, ni lo llamaría. Más cuando la diligencia es totalmente válida. Entonces, aquí hay un delito, milagroso. Ayer te he escuchado con un abogado que creo que es... La más puccio. La más puccio, que es un señor que sabe muchísimo, que es su trabajo, es su tema. Yo creo que hay varios delitos acá. Y debería denunciarlos el fiscal de la Nación. El problema, alcalde, es que en el Ministerio Público pasa algo demasiado todavía oscuro para los periodistas y para la ciudadanía. Hay un hilo que no terminamos de desenredar. Mire lo que le ha pasado a la fiscal Benavides, que hoy tiene siete acusaciones, incluso de cohecho. Quiere decir que le están acusando de sobornos y de coimas, que deben de tener, no, de receptación de dinero, deben de tener alguna prueba, alguna información seria como para meterse en esa hondura. Pero lo cierto es que una Junta Nacional de Fiscales suspendió a una fiscal de la Nación sin debido proceso. Luego vemos que un periodista es capaz de llamar a un fiscal de la Nación. Claro. No, no es periodista, ¿no? Creo que es más que periodista. ¿Qué cree que es? ¿Un operador político? Un activista. No es periodista. Bueno, un activista que lo detesta a usted, ¿no? Me odia. Lo he dicho varias veces. Pero más aún, acuérdate, cuando sale a defender a Odebrecht. Ese sí me dio asco. Sí, a mí también. Por eso es que a mí se me cayó del trono. Y ahí hay quienes lo respeten. Y lo dice con su engolamiento. Que se ha reformado. Tiene un engolamiento tipo Toledo, ¿no? Engola la voz, ¿no? Se pone pues una voz autoritaria, ¿no? Se cree que... No sé. Tiene un problema para mí psicológico también, ¿no? Pero él le dice a un periodista, creo que Castellumendi, hay un video que me acuerdo siempre, como hay un diálogo, pues no, ya la empresa Odebrecht está, así lo dice, ¿no? Ha apagado, se reabitado a esto, ya está limpia. Y puede trabajar acá. Y puede trabajar acá. O sea, ¿qué pasó? Odebrecht se ha catalogado como la empresa más corrupta de la historia, de la humanidad, ¿no? Y la Villarán también es otro caso único. Es un parteaguas, ¿no? Es antes y después de Villarán. Pues en este caso, que está en el TC, hago una digresión. No hay precedente en la historia de la humanidad ni en la mitología. En la mitología de diferentes etnias no hay. Una autoridad que haya dicho motu proprio, sin que nadie lo obligue. Oye, yo... ¿La coimearon? Sí, pero recibo coima para violar los derechos fundamentales de la población más vulnerable de Lima Norte y Lima Sur, que son más de dos millones de hermanos nuestros, ¿no? O sea, no existe. Yo estaba buscando, pues me pidieron un artículo en el comercio justamente, un domingo. Entonces, un domingo, di mi opinión. Y celebro que el comercio tenga esta apertura. También la entrevista contigo. Yo lo he entrevistado a usted. Totalmente. ¿Y se ha respetado todo lo que usted ha declarado? Se ha respetado, sí, no, yo sí te agradezco la apertura del comercio, porque me habían vetado a buen tiempo, ¿no? Agradezco esta nueva etapa, digamos. Pero, digamos, el caso que el señor defienda a Obrecht, que ha sido sentenciado en muchos países, no solamente en Perú, se ha acogido a colaboración eficaz, le han puesto una multa ridícula. En Estados Unidos le han puesto más de 2.500 millones de dólares y han pagado sin chistar. Dicho sea de paso, yo también este mes estoy ingresando a lo que se llama el SEC americano. O sea, el sistema de supervisión del mercado de valores de Estados Unidos, donde está listada la empresa Brookfield, que es el cómplice, en mi opinión, válida, de Odebrecht, que vino a comprarle acciones a Marcelo Odebrecht, cuando el señor Marcelo Odebrecht estaba preso y sentenciado. Eso se llama reducidor. Acá hay en la China. Reducidor. Cuando tú compras un bien maculado, por ejemplo, lo que expliqué acá, a Beto Ortiz le expliqué, le dije, mira, si tú vas a Maldito Cris, que ya se sabe que está buscado por todo el mundo, y tú vas y le compras celulares, es delito, ¿no? Claro, porque es un delincuente. Porque los bienes que tiene son robados. Y todo lo viene de un dinero mal habido. Producto de un delito. Correcto. Bueno, en el caso de Marcelo Odebrecht. Todo era suyo. Un preso y sentenciado por corrupción. ¿Qué empresa seria listada en bolsa de Nueva York va a comprarle acciones? No hay ninguna empresa que se llama compliance, due diligence, son términos en banca internacional. No ha habido eso. Entonces, que el señor ante una empresa sentenciada en Estados Unidos, ¿no? Por más de 2.500 millones de dólares, sentenciada en toda la tierra, por tema genético, ya está en la esencia de esta organización criminal. La empresa no es para mí. Entonces, que salga el hombre a defender, ¿no? Eso es gratis, pero es gratis, digo yo. Ah, no, yo no creo que hay lonche gratis. O sea, yo dudo como periodista. Pero este es el video del que estamos hablando para hacer Memorex. Vamos a verlo. A ver. Asco, Gorriti. Qué asco, Gustavo Gorriti. Ese día, cuando tú, con una facilidad y una osadía, que parecías más bien abogado defensor de Odebrecht, le hacías toda esa defensa cerrada a René Gastelumendi. Y él también, no puedo creer cómo no te rebatía, ese día a mí se me cayó del trono periodista. Pero el engolamiento, ¿has visto la misma voz engolada de Toledo? Bueno, ya, esos son sus estilos, señor alcalde. No, pero son pues... Pero a lo que voy es que él mintió, porque Odebrecht nunca contó toda la verdad. ¿Dónde están los codinomes? ¿Dónde están los periodistas pagados por Odebrecht, para empezar? Y hasta ahora sigue en Perú. Y nunca nos vamos a hablar. Y hasta ahora sigue en Perú, hasta ahora atrás de Ruta de Lima, ¿ya? Porque me han pedido que no le diga Ruta de Lima. Ya, Ruta de Lima, digamos. Hay señoras que se ponen... Bueno, el otro día yo le he corregido un... ¿Puedes poner el tuit del alcalde Rolo, donde él pone el rostro del exalcalde Muñoz? Porque yo le he corregido, me voy a perdonar públicamente, que usted pone que Llorenti Cuenta es actual asesor público, no sé cómo se dice, marquetero. Lo que ellos inventan de Ruta de Lima, pero no, Bernardo Oliart me llamó y me dijo que usted se había equivocado, porque hoy día el asesor de imagen de Ruta de Lima es apoyo comunicaciones, ¿correcto? Pero sí lo fue en el pasado, Llorenti Cuenta. Y yo me he quedado bastante... ¿Y cuándo han cambiado? Este año, a partir de enero de este año. Ah, pues... Bernardo Oliart me dijo, el alcalde ha cometido un error porque a partir de este año, del primero de enero. O sea, pero cuando estaba... No me voy a reír, no me voy a reír. Ya, por eso, a mí ayer me ha causado... Pero y todos los artículos que han salido en diferentes medios, todos los reportajes que han salido a favor de Odebrecht, todos los programas horas de horas dedicadas a favor de Odebrecht, ¿no? Y Ruta de Lima, por favor. ¿Quién ha manejado eso? Llorenti Cuenta, pues. Ya, entonces yo quiero detenerme un segundo porque hay toda una historia... No, que no se hagan los papayazos. Oye, ¿tú me dices que en enero han cambiado? Sí, eso es lo que me ha dicho... ¿Hace cuántos días? ...de apoyo a comunicaciones. ¿Hace cuántos días? Bueno, estamos 10 de enero, señor. ¿En enero? El primero de enero, apoyo a comunicaciones. Hace 10 días. Sí, porque Llorenti Cuenta, ya sabes por qué no puede, pero es que... Pero es la etapa, ¿no? 10 días, pero todo el año pasado... No, pero esto es un escándalo. Ha pasado años de años. Ah, sí, claro. La información que yo tengo es válida. ¿Que Llorenti Cuenta ha sido la desorden de Ruta de Lima? Es información, para mí, confirmada durante varios años. Bueno, pero aparte usted maneja los archivos de la municipalidad. Y entonces yo quiero preguntarle algo más. Yo tengo reserva de proceso. Yo no te puedo dar más datos. Bueno, pero por favor, permítame preguntarle. Porque es que hay varios temas, Milagro. No solamente es este tema, el tema de Llorenti Cuenta, que creo que está el señor Muñoz ahora de empleado, ¿no? De director de Asuntos Públicos del Perú. No, a mí me parece increíble, realmente. O sea, es como que... Llorenti Cuenta, que ha sido el asesor. Sí, a eso... En contra de la municipalidad de Lima. A eso le quería preguntar. En contra. Él ha limpiado la cara. La imagen es limpiarte la cara, ¿no es cierto? Ha querido limpiarte la cara delante de la... En cosas de crisis te limpian la cara. Sí, parece de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, hay conflicto de interés, pues. Hay conflicto de interés gravísimo del señor Muñoz. Aparte, también te lo dije, no lo sacaste en la entrevista en el comercio. Bueno. Te dije una cosa. Hemos hablado demasiado. Pero te quiero decirlo. Ya, corres, dígalo, por favor. También es un caso gravísimo, ¿no? De cambio de zonificación para Canal 4. También es cierto eso. Que Lucho Castañeda, antes de morir siendo alcalde, puso una defensa a la ecología y al patrimonio histórico de la humanidad, que es Pachacamac, que tú conoces bien. Es una reserva ecológica. Es una reserva... Intangible. ...mundial. Ahí está la historia del mundo. Correcto. ¿Qué hay frente a Pachacamac? En la época del señor Muñoz, que se apresuró en los primeros meses de gestión del señor Muñoz, ¿no? Que fue apoyado por todo el grupo del comercio, con su canal 4+. ¿Qué hizo? Dale la licencia de construcción a Canal 4, en plena zona, digamos, ecológica e histórica mundial. Eso no tiene perdón de nadie. Y a mí, cuando entro, reviso... Pero dio dos licencias, ¿no? Dio el... Da a San Ignacio de Loyola, que es la Universidad de San Ignacio de Loyola, y le da a Canal 4. Cuando había una ordenanza, no derogada hasta el día de hoy, en la cual había un plazo de 10 años para que pudiera tocarse este tema de darle licencia de construcción a una empresa que no tiene nada que hacer ahí. Toda esa zona... ¿Y Muñoz le da la licencia empezado a su gobierno? Empezando, empezando. ¿Usted no lo puede revertir? No, porque justamente son cuatro años. Yo puedo revertir una ordenanza en cuatro años. Ya pasaron los cuatro años. Pero hay todo un tema de investigación de la... Mira, la Muni... ¿Usted cree que hubo mano negra en esa licencia? Mira, yo no soy juez. Yo prefiero no adelantar opinión. ¿La Contraloría está investigando eso? Tenemos un procurador y tenemos un informe de Contraloría, sí. Pero yo no puedo revelarlo. Ok, pero voy a voltear mi pregunta. Por lo menos, para usted, como alcalde actual, es sospechosa la licencia que Muñoz le dio al Grupo del Comercio y a la Universidad de San Ignacio de Loyola para que construyera ahí su campus y su... Es como se maneja Lima, ¿no? Su estudio. Es como se maneja Lima, pues. ¿Cómo? Cambio de favores. Tú me vas a hacer alcalde de Lima y yo tengo tu licencia. Pero un medio no puede hacer alcalde a nadie. ¿Cómo? Un medio no puede hacer alcalde a nadie. Un medio que tiene una concentración de 80%, 85% de la opinión en nuestro país, por lo menos en Lima, el Grupo del Comercio tiene todo. O sea, bueno, hubiera hecho... No estuvo abiertamente, pero estaba en contra de Castillo. Hubiera hecho al presidente Castillo. No ganó Keiko. Perdóname. O sea, perdóname. Yo no creo que... Tengo que hablar... Tengo que hablar... Tengo que hablar mucho rato, pero... Uf, no. A mí el Grupo del Comercio y su encuestadora, que se da apoyo, ¿no? Bueno, lo que sí recuerdo es la encuesta que a usted dio, yo creo que... Pero una semana antes, no. Sí, ni siquiera aparecía en Castillo. En otros, en otros. Ni Castillo... No, pero en ningún medio aparecía usted, perdón, en Castillo. Y usted estaba en otros, creo. Yo estaba en otros también, estaba junto con Castillo. Sí, eso sí me acuerdo. Para que salga tercero, después de la masacre... Ya, ya, ya. Pero, por favor, no nos distraigamos... No, sigamos tu línea de pensamiento. Ah, muchas gracias, alcalde, porque siempre que usted viene me... No, 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 te estoy haciendo comentarios que añaden valor. Por favor, yo respeto, usted es el invitado, tengo que respetarlo. Añaden valor al análisis. Al análisis directo. Llorente y Cuenca fue el asesor de imagen de Rutas de Lima. Rutas de Lima, para que la audiencia entienda, son los que han manejado los peajes. Odebrecht, Odebrecht. Odebrecht o AS, los corruptos. Odebrecht. O no. No, Ruta de Lima es Odebrecht, que inició todo este... Sí, todo es ancochado. El 100% fue la coima, porque me interesa clarificar, aquí estamos en el Tribunal Constitucional del Perú, con sala plena, viendo un tema de derechos humanos, ojito. Sí. No estamos hablando del contrato, del arbitraje, no. No, 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 no. Estamos hablando de un reclamo, reclamo... El derecho de la gente a Puente Piedra a transitar libremente sin que pague un peaje. Puente Piedra, que es Lima Norte, es Lima Sur, que también ha hecho avias corpus en defensa de qué? Derechos fundamentales a la vida, al tránsito, a la salud... A la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. El derecho fundamental es el ser humano. Correcto. Por eso, eso es lo que está dilucidando en estos momentos el Tribunal Constitucional, que tiene que dar un laudo. Pero el origen de esos peajes fue... Es puro 100% Abrecht. 100% Abrecht. Y 100% corrupción. Por favor, si la misma señora Villarán lo ha declarado, y sus dos gerentes principales, el gerente general... Yo quiero también explicar algo acá. En el mundo municipal, el gerente general tiene más poder que el alcalde. ¿Ya? Porque es el que firma los contratos. El otro que tiene mucho poder es el gerente de promoción a la inversión privada. Entonces, esos dos gerentes, uno está preso, el señor Arzu Vialde, sentenciado. Y el otro se ha acogido a colaboración eficaz, pero al reconocer colaboración eficaz, está reconociendo culpa. Claro. Entonces, con esos argumentos, la señora Villarán, porque la fiscalía no le da la gana, no pasa a procesos judiciales. O sea, eso es... Y eso lo ha llamado... Ella es fundadora de IDL, ¿no? Juntamente con señor Borriti, me parece. Ya, pero... Ahí está el lobby político de esta gente en el Poder Judicial y en la fiscalía. Ya, pero permítame hacerle la pregunta, alcalde. Usted siempre llama la atención sobre el origen corrupto. Y en ese punto, en mi opinión, es mi opinión, en que todos los abogados me dicen que yo estoy mal de la cabeza, yo estoy de acuerdo con usted, porque yo no creo que, ah, bueno, esta columna, su origen fue corrupto, coimearon a la... Ay, bueno, hay que celebrar la columna. No, hay que... O sea, no podemos pagar por esa columna, porque... No, no, no. Ya, entonces... No, 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 pero tienen que entender el mundo jurídico. El mundo jurídico, el TC, no puede ir al tema del origen corrupto, ¿ya? Porque eso está en otros fueros, en fueros civiles o fueros... Tiene que ir a la violación de los derechos. Ha ido por ahí. Y ahí, por ahí va a ganar. Por ahí... Espero, no sé, pero permítame... Está la esperanza de dos millones de seres humanos, hermanos nuestros, que están pagando 120 millones de dólares por año contra cero obra, ¿no? Y le estás quitando el 20% de su ingreso mensual. Ya, pero permítame hacerle la pregunta. ¿Jolente y Cuenca era asesora de imagen de Rutas de Lima? Hasta el 31 de diciembre, tú me lo estás diciendo. Sí, muy bien. Mi siguiente pregunta. Le hago todas estas preguntas, ¿ves? Porque esta semana... Pero esto tú misma me dijo... Esta semana, Rolo... Bueno, hace unos días... Apoyo apareció... Eso me dijo Bernardo Oliar, pero hace unos días... Me da risa. Hace unos días yo vi, con mis propios ojos, a mí nadie me lo contó, a Daniel Tittinger, que es director de Llorente y Cuenca, Perú, con... RPP, que era RPP antes. Ya, era RPP. RPP, era el director, el editor de RPP. Entonces los vi juntos en tropo, en el restaurante. Entonces yo dije, bueno, pues no, él es ahora de Llorente y Cuenca, por supuesto que cada uno tiene derecho de almorzar con quien quiera, ¿no? Y él es un ex político. Yo hasta pensé que de repente... Yo miré lo que pensé. Seguro que Muñoz quiere volverse a lanzar, no sé, pues de repente estaba buscando asesoría de imagen de Llorente y Cuenca. Eso pensé, pero claro, yo no me iba a meter en el almuerzo ni en la conversación, a lo lejos el señor Muñoz nos saludábamos y ya, y en fin. Tittinger no me saludó, pero no importa, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Yo lo saludé porque yo he trabajado con él en el comercio y le he tenido mucho cariño. ¿Ah, sí? Sí, claro, y cuando se casó con Tony Alba, también le mandé muchos saludos a Tony Alba. Con la ministra. La de Economía de Lagarto. Ya, pero está bien, o sea, está bien, pues uno tiene derecho a enamorarse de quien quiera, eso no está en tela de juicio. No, no, por ahí... Pero un segundo, alcalde, el punto es el siguiente, que luego, ayer, sale en el Twitter, usted lo pone, que Muñoz es el director de asuntos públicos de Perú, de Llorente y Cuenca. Y yo digo, ¿cómo un exalcalde que ha trabajado con Llorente y Cuenca luego puede trabajar en la misma...? No, no, que haya... Ha tenido como contraparte, pienso yo. Ya, pero eso es... O sea, es como que usted no tiene agencia de medios, ¿no? No, he rechazado todas. Usted me ha dicho, usted no tiene ningún asesor en imagen. No, no, te cobra... Ya, Llorente y Cuenca, esta es mi pregunta, ¿se le acercó a usted para manejar su imagen? No. No mienta. No, no. Usted es un hombre cristiano. Soy cristiano. A mí me han dicho que Daniel Tittinger sí lo buscó. Yo te digo que no. ¿Por qué no van por ahí? No son tan brutos. Te mandan gente, ¿no? Que puede intermediar, pero... Llorente y Cuenca, ¿nunca lo buscó? No, directamente no. ¿Le envió gente? Sí. ¿Para manejar su imagen? Pero no solamente ellos. ¿Para enviar, para manejar su imagen? Te cuento... ¿Cuánto le... Te cuento, te cuento... Voy a dejar la pregunta en el aire. Te cuento cómo funciona el sistema, ¿ya? No, que le van a dejar la imagen y cobran muchos millones por eso, obvio. El sistema funciona... Pero tras la pausa me cuenta todo. Tengo que ir a la pausa, señor alcalde. 8 y 39. Pero quiero explicarte. Sí. Y no estamos hablando nada de rendición de cuentas. Bueno, ya. Bueno, a veces los políticos siempre quieren que les preguntemos lo que ellos quieren. No, que... Oye, yo sé. ¿Qué le interés? Después voy a hablar de los serenos y de los guardaespaldas que usted ya le hizo. No, no. Parece que están... Las vías rápidas de Lima, por ejemplo. Ah, y la línea 2 que le están haciendo. La línea 2 o las vías rápidas de Lima. Se interesa también aclarar que no son puentes. Y los puentes. No son puentes Bailey, ¿no? Y los puentes que creen que usted va a ser puentes Bailey. Ya, después de la pausa. Que no reviente la vida, pues. Ya, bueno. Está acá el alcalde, reventándole la vida a sus enemigos. Ya regresamos. ¿Cómo funciona esto de te manejo la imagen? Claro. Eso es interesante. Te pagas millones de millones. Sí. Porque yo tengo llegada a los medios. Exacto, exacto. Ya regresamos. Ah, por ahí es. Ya regresamos.